Pues lo que pasa es que, ustedes saben, hay un robo aquí, inmediatamente salen por los puentes, ¿sí? O hasta por las lanchas, de los pasos de lanchas, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está tratando de evitar. Y también se está tratando de evitar que al regreso, ¿sí? También vuelvan a ingresar gente que viene armada o que traigan un problema, ¿sí? Es importante recalcar que de las cámaras nuevas que se van a poner, que están en el plan este que habló el gobernador, van algunas con reconocimiento de cara. Entonces, esas se van a poner también, aparte de las que ya están en los pasos de lancha, para que cuando va cruzando la gente, las caras que ya estén ahí... El reconocimiento facial. El reconocimiento facial. ¿Cuántas se van a ubicar en los puentes? No, o sea, ahorita están las seis, sí, pero va a haber de reconocimiento facial. ¿En Madero habrá algunas en playa? ¿En la playa? Sí. ¿Cámaras? Sí, hay cámaras ahorita. ¿Cuántas hay? No te puedo precisar cuántas hay, pero sí hay cámaras, ¿sí? Te digo porque cuando vemos los monitoreos, se pueden ver ahí perfectamente por el hotel y todo esto. ¿Se van a instalar más? Pues se van a instalar más. O sea, ¿dónde va a depender de los puntos conflictivos, de los puntos que están ahora marcados también por el sistema que se está llevando a cabo por la policía estatal? Es el INDEPOL, ¿sí? Que marca el índice delictivo por lugares. ¿Cuántas más se van a instalar? Aquí en la ciudad estamos hablando entre 280 y 400 cámaras. ¿Instaladas ya cuántas hay? ¿En la ciudad o en el sur? ¿Instaladas ya cuántas hay? 540. ¿Y si están funcionando? Sabemos que actualmente se han presentado robos en bancos a plena avenida Hidalgo, ya van dos. ¿No se ha dado con la ubicación de los vehículos que se ven involucrados a pesar de que se habla que hay cámaras de seguridad en la avenida? Hay cámaras, pero desgraciadamente hay cámaras y hay luego anuncios espectaculares que obstaculizan la visión de la cámara así a tres cuadras, ¿verdad? Entonces, ese es un problema en que se está viendo, ¿sí? Entonces, hay cámaras, pero también precisamente por eso se están viendo cuáles son los puntos ciegos que tenemos para que ahí se refuercen más cámaras. Y el otro problema es que la llamada está siendo retardada por los protocolos que existen. O sea, el protocolo del banco es me asaltan, aviso a México y luego México avisa para acá. Entonces, ya pasaron minutos en los que son muy importantes para los equipos de reacción. ¿Se pudiera reformar alguna ley o algo para regular esos espectaculares que están bloqueando la visibilidad de las cámaras? De eso ya no depende... ¿Pudiera ser alguna propuesta de ustedes? ¿O cómo lo ven ustedes? Es que, acuérdate que ahí se involucran muchas otras cosas, sí, muchos de los departamentos.